Yo no entiendo el pedo, otra vez salen las flores amarillas, esa madre es como un Juárez Puebla, pasa cada fin de semana, ¿qué pedo? ¿Cuándo es la fecha oficial? Tomado un mensaje, Ibai, lo de que me hayas copiado el juego en Twitch, ¿me lo explicas? Siempre estaría mejor que tú al Plantas Contra Zombies No sabía que tú habías inventado al Plantas Contra Zombies, güey, que le habías puesto copyright y que Roger no lo había jugado hace tres meses, ni otros 18 creadores hace dos meses Perdóname, su majestad, discúlpame por haber jugado el juego que todo mundo está jugando, incluido Polis Paul En qué nivel, bye bye, lo voy a vencer, o sea, hoy lo supero, ya lo terminó ¿Quiénes podemos empezar a jugar, eh? ¿Podemos empezar a jugar? Déjenme, abro el juego, lo descargué, si lo descargué, fui responsable Lo descargué en la compu, eh, para no tener fallos con que se transmite de un lado a otro, chingada, ya esto y el otro No hemos podido activar Plantas Contra Zombies, ¿qué? Ayúdame, güey ¿Qué pasó, Rivas? ¿Qué pasó? Loco, es que quiero jugar Plantas Contra Zombies, y no me deja el hijo de puta O sea, lo compré en EA ¿Cómpralo desde Steam? ¿Está en Steam? Ay, no seas mamón, güey Perfecto, Rivas, para eso estamos No mames, me trepeso Ok Terran Rivas, yo soy Rivas Loco, esto fue mi infancia, mi adolescencia, mi adultez, esto fue todo Sí, ya sé cómo jugar, ya sé cómo jugar ¿Cómo me esquipeo esta madre? Nunca van a ver a nadie tan profesional en el Plantas Contra Zombies como yo Madre, sí me acuerdo de este cabrón, güey Este güey está en el periódico Así es, yo soy la persona que pone dos rondas de esta madre Y que te valga madre Tu envidia alimenta mi ego A lo mejor es muy pronto para esto porque está muy easy Ok, está todo muy tranquilo Esta versión de PC no sé hasta qué nivel llegue, ¿o qué? ¿Pero se acuerdan de los del desierto, güey? Esos hijos de su... Madre, los que brincaban desde acá Hasta acá y te atacaban por atrás Este es el 2 Ah, entonces este está sencillo Nah, pues cuando Sony va y se lo pasó en dos días Chingalos, chingalos, chingalos Voy a poner manda más por mamona Nah, ni se ocupa Ok Por favor, en este juego se encena la simetría Y que fuera Minecraft Esas cerezas explotan todo un área En un radio de 2x2 Metros cúbicos al cuadrado Plantamos Aguantamos vara, aguantamos vara Yo hago muchas pendejadas en este juego Me espero para no caer en el primer nivel, güey Pero yo normalmente son las personas que prefiero poner estos antes que estos Y luego termina este cúbico llegando hasta acá Pero se muere Ustedes confíen en mí Por ejemplo, aquí me vale madre Hasta hijo de p... Yo no sé de qué están hechos esos pinches conos, güey Pero están duros, ¿eh? Cuando alguien me quiera matar un madrazo Ya sé que con ese pinche conito yo aguanto vara Se ven aguaditos, pero ¿cómo aguantan? Mira, 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 mira Qué ricos somos Oh, yo hubiera puesto abajo Pasa nada, pasa nada Chingalo, chingalo Nada más por mamón no voy a poner uno de estos La nuez La nuez Que no es nuez Y es una papa, pero parece nuez Ah, sí, es nuez Ah, entonces al revés La papa, que es nuez Pero parece papa Y le digo papa Escúpame sol, hijo de tu puta madre Escúpame sol Escúpame sol ya, hijo de tu perra madre Ya, ok Ey, ya me expandieron esto Muy bien Sol Sol Dame tu calor No hay prisa Ahí está Ah, sí, chingue su madre La vida es un riesgo La vida es un riesgo Esa es la parte de Camila más lento La mala de la papa Es que se tarda mucho en recargar Entonces voy a hacer esto Y voy a ir poniendo papas aquí Por ejemplo, aquí No es por acá Oye, en mis tiempos duraban más, ¿no? En mis tiempos esas chingaderas eran indestructibles Papá Loco, se está comiendo a mi papá Déjale en paz, déjale en paz, perro Déjale en paz No me van a poner una cereza Nada más por culera Pásenle, pásenle Ey, ahora me dieron una palita ¿En qué trabajas? En salvar el mundo Que no es lo que estoy haciendo A mí me vale madre A mí me vale madre A mí me falta dinero Gracias Gracias, señor Dios Ese me cayó del cielo, ¿viste? ¡No! ¡No! ¡Este juego! ¡Briga cosas! ¡No! ¡Muchos soles! ¡Muchos soles! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se me está perdiendo! ¡No! ¿Te vas? ¡Claro tu madre! Ese hijo de p*** Brinca cosas ¡No! Se me desaparecieron dos soles, güey Ahora soy dos soles más pobre Voy a poner minitas aquí Nada más porca buena Van a venir un chingo los que brincan, güey Van a venir un chingo los que brincan ¡Tengan cuidado, plantitas! ¡Ataquen! ¡Si pueden! ¡Si pueden, güey! Ese también es muy bueno Los hace más lentos Hace los homis más lentos No sé cómo juega la gente Nunca he visto gameplay de esto Yo juego así A mí me gusta la adrenalina, güey ¿Para qué no vamos humilde si ya me alcanza esto, güey? ¿Para qué me voy humilde? Me alcanza esto y me alcanza esto ¡Ay! Pero la puse adelante ¡Ay, Dios mío! No va a estar simétrico ¡Y la cagué! ¡No! ¡No! ¡Este hijo de p***! ¡Pone algo pa' que brinque! ¡Esa! ¡No! La puse muy adelante ¡Ah! Se alcanza, se alcanza, se alcanza Tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe Tengo fe, güey Por si acaso El problema es que si aquí brinca un güey de estos Se va a explotar la minita Y no vale la pena ¡Véganse lo que no quería que pasara, güey! Pinche universitario ese Que se cree un culo Nomás porque traía un palo ahí Para eso son Pues sí, pero no me gusta gastarlos Y con este juego van a ver Que soy bien rarita, güey Esta planta no sirve de nada Esta planta no me gusta, güey Es pura vista Es como el típico güey mamado Que te arma de pedo en el antro y así Pero luego a lo largo de los vergasos Se va corriendo La planta carnívora es muy buena No le sabes, pa' No le sabes, padre, no ¿Es algo que brinca cosas? No, vi otra vez No vi los zombies Parezco noob Este hijo de su... Madre, güey Come todo el polvo este c... Este güey De la pinche cabeza de... De... Lata, güey Me falta una papa aquí, güey Me falta una papa aquí Pero por eso reforcé, reforcé ¿Es la última? Trepeso de zombies Ni pa' la muela Va a acabar pronto, ¿no? Este también es bueno, güey Creo que me iré de inhumilde Sufriremos al principio Probablemente estemos cerca de morir muchas veces Pero eso es lo que vale, güey Me voy a ir... Está, está el cabrón que salta, güey Nada, me voy a ir de inhumilde Voy a poner este, este, este Este por si acaso Y esta Ay, p*** No era el de 200, güey Era el de otro, güey Era... Ok, lo voy a dejar así Porque voy a dejar esta fila para esto Para que no esté todo asimétrico y horrible Si lo mata, ¿no? Si lo mata, si lo mata Oye, creo que no lo mataba, eh Congelador Échale ganas Un poquito de daño Ok, ser inhumildes Nos funcionó bien esta vez El problema es que después Se pone más intensos al principio Es un problema Hijo de su p*** Madre, cómo tanquea, güey Cómo tanquea este güey de aquí Vamos a llenar aquí de estos cositos Y vamos a meter más Más daño Esta papaya casi se deshace Va para cargar el palo Y este hijo de su p*** Madre, ahí vienen los universitarios, güey No, 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 no No, que no me gaste la mina ¡Que no me gaste la mina! No, la puse ahí, güey La puse ahí Ahí viene el pinche Mátelo, mátelo, güey No te armes todavía No te armes, no te armes, no te armes No te... ¡No salgas! ¡No salgas, por favor! ¡No salgas, papita! Ay, no salió Y va, y lo puso la moda No, de hecho lo vi que Roya lo jugó hace mucho Nada más que yo pensé que el güey jugaba en iPad Ok, los zombies me escribieron una nota Que dice, p*** el que lo lea Y yo lo leí Mira, te voy a enseñar Para acabar el nutricio de esta pinche planta, güey Ah, se lo come, sí Qué padre y todo Ándale, gástatela, güey Gástatela, güey Ándale Chíngatelo ¿Sabes qué, güey? Estoy hasta la madre de ustedes Yo sé que estáis parejo Pero no hay mucho que puedo hacer Cuando no sé qué sigue después ¡Chíngatelo! Si vas a saltar algo Salta a esta p*** No me gastes mi bombita ¡No me gastes mi bombita! ¡No, mátelo, mátelo! No me gastes mi bomb... Ah, bien Ataquen, 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 ataquen A ver, aquí ya están todas poderosas Todas poderosas Todas poderosas Ya, ya están todas poderosas Lo voy a dejar ahí nomás para que echen porras Lo siento, platitas Fueron sacrificadas Ah, este es bueno, ¿eh? Este es bueno porque es gratis Y yo soy muy coda Ah, la madre Este no da sol, ¿verdad? Pero más poquito, ¿no? Este es gratis Entonces me sirve porque vamos a estar pobres Si vamos a estar pobres Entonces vámonos por algo barato Uy, después empiezan a salir tumbas, ¿verdad? Ya empiezan a salir tumbas, más bien No me acuerdo si uno se chinga uno o no Amigo, ¿te lo chingas o no? Sí, 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 se lo chinga, sí, se lo chinga Tranquilo, güey, tranquilo, güey A mí cualquier planta que sea gratis me cae bien Yo soy bien coda hasta en el pinche juego y qué No te lo comas, está chiquito, míralo Tu cara de mencito Igual aquí creo que sí vale la pena tener dos Porque produzco muy poquito sol Yo sé que no está bien Voy a poner esto aquí Se emputa, se emputa, míralo, míralo, míralo Moraditos al ataque, moraditos al ataque Se emputó, se emputó, se emputó, míralo, míralo Ah, estos también son buenos porque son chiquitos Cuando las plantas se cuestan 25 Y te dan poquito sol Pero luego te dan mucho Mientras alcancen estos voy a poner de estos Y no voy a poner de estos Y estos vamos a ir poniéndolos Por ejemplo aquí voy a poner este Es que da 15, loco Da 15, qué tristeza me das Ya crezcan, ya crezcan hijos de... Si lo pongo muy lejos no van a alcanzar a atacar los morados Loco, yo podría no estudiar y no sé mi tarea Pero este juego me lo sé de memoria Creo que igual es buena idea irlos poniendo, eh Bueno, no, lo voy a poner cuando venga el señor con el periódico Cuando venga el señor con el periódico Me preocupo Se lo deben chingar ellos solitos Y si pueden Si pueden, no, no mames Tienen ganas también, niños Ahorita que se lo coman al pobre niño este menso Pongo una... una papa ahí Cómetelo, güey, cómetelo Cómetelo No te vayas a morir Ah, p... Ni para eso sirves La pala, no, no, no O sea, no lo quiero quitar yo Me da cosita, me da... Me da tristeza a quitarlo de su trabajo Les digo, loco Pero este juego se van a dar cuenta que soy bien ahorita Pero me da tristeza a quitarlo yo Mejor que se lo coman Cómetelo, tengo su reemplazo aquí al lado No me acordaba que las tumbas salían zombies, es cierto Ya se emputó el viejito Ya se murió también Mientras que lo pueda comprar lo voy a poner Porque si no, es muy lento, gente Es muy lento este en crecer Chingas a tu cola ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¡Aviéntale burbujas! ¡Aviéntale burbujas! ¡Aviéntale burbujas! Ok, vamos a hacer esto Porque estoy dando un pánico No sé qué es este güey No sé qué tan poderoso sea Ah, no Nah, está débil Cómetelo, ahí está su mamá Cómetelo Ahí está su mamá Te está viendo, eh Estoy bien mal armada Estoy bien mal armada Pero me la van a pelar como quiera ¿Sí, no? Es una papa aquí ¡Papa! ¡Papa! Voy a seguir con mi misma estrategia Que voy a poner a partir de aquí Bueno, esto en teoría ya puedo poner puros de estos baratos, eh Sí, creo que podría poner primero los baratos Porque ya tengo tres de estos No No, este hijo de puta ¡Papa! ¡Cíngalo, chíngalo! No, se la come de una ¡Soy muy pobre, güey! ¡Soy muy pobre! ¡Ven! Por no poner mis solecitos Oye, esta es poderosa, eh Me gusta Esta es poderosa ¡No, no te la come! ¡No seas hijo de puta! Se me olvidé que también es una planta de esta chingadera Este c... Va a saltar, este c... Va a saltar ¡Conjélalo, conjélalo, hijo de puta! Loco, tienes que matarlo, güey No sé, es inútil Bien, ya está Easy